Los Benjamín, nosotros somos el Trin Tim Damas y caballeros, bienvenidos a otro capítulo En la historia del reggaetón Los Benjamín, nosotros somos el Trin Tim Los Benjamín, nosotros somos el Trin Tim Los Benjamín, nosotros somos el Trin Tim No quiero faltar mejor, pa' me eres socio No sé meter en mi negocio Ese tumbao conmigo no va Ando soleao con mi combo activao Velando por si alguien tira un trampo Un paso falso te la echan la mano y te mueres Se va, se viene si quieres querer conmigo Se va, se pone de pa' como te lo quiero Se va, se pone de oletín Solo es cuestión de que estaré seguro Si quiero vacuno Se pone de oletín Solo es cuestión de que estaré seguro Se pone de oletín Solo es cuestión de que estaré seguro Se va, se pone de oletín Miren como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Si no sabes tu historia es mejor que te calles ¿Quién viene matando aquí desde los tiempos de playa? Cuando no había radio, vidro ni prensa A mi me hizo la calle A todos ustedes sus tiqueras Desde el principio mucha gente me han tirado Sigo vivo y respetado Nadie me ha pagado Quiere sembrar el miedo como Jack de Ripper Ustedes meten mano Es verdad pero en los shippers Y no importa si tienen copo, si tienen corta Hay un género y le dieron más Digo, coye corta Mirenme como un humilde se revela El general de la vieja y de la nueva escuela Ey, si no hago no te envuelva Soy el único veterano que tiene la sangre nueva No me cante aquí Y tanto así que solo me dan portada Cuando hablas de mí O baby, DJ, a ver por el tiki, please Pa' que tú no podras subir Quieres llegar a mi nivel Le daré dos soluciones que estén más Y no le dan también de sus canciones Sigo subiendo Every day El pasado, presente y futuro, way Si tú fueras la envié Pero a todos los gay Yo, Danny, Lebron, Dave, Chupac A todos ustedes los ministros Yo soy ministro y he controlado las calles y no el distro El profesor Morera Controlando las carreteras Busquemos en la escalera con la burra del cabo en madera El espirado como río, quedando borracío El que se me embraga de aquí se va partido El tren dice que me lo va a hacer El caserío, viento con las cruz y con los cortes fríos Que no te pillen los carritos de piragua Unso como tiki chagua por el área del cambio No vengas de bala, compro tu palagua No vengas de bala, compro tu palagua No vengas de bala, no vengas de bala Un arma por la orilla Hoy le voy a atacar la guata Jajajajaja Quiero sentir la guerra Que siguen tirando bala loca En zoca Pa' que ríe con el motor No vengas de bala, no vengas de bala Si tú no te ríe con el roc Y yo, yo, yo te los le quepo por la boca El hombre como el pecerro Yo lo mato como el cerro Mama guerra Para ampliar el paso de tierra Muchos guiles pa' después llamar los duelo Por la muerte la vida nunca me afecto Tú sigues callegríao' Mucha mirada de brío Ando como una estrella en el pecho El amor en la lampo que es un bobo criado, no se está cariñado, si no quiere que la muerte pesca, mi negocio ya. Dejé el cementerio que rosamente va a curvarme del vuelo, que no es que salgo a tantos viejos que le paran los pelos. Los hipócritas no me saluden y repaguen hielo, no me traguen pa'l cielo. O cae en morrer y ven y ya te los trilla, en bolsa en negrita y a mí ya me fui a las millas, como los cepillas. Me da fuego y los lejos del piso si el piso los pilla. Jajajaja, eso es un hijo mío. Ramero Carmen Zuru Tati, ustedes comen para royalty, datos legidos, no me hablen de loyalty. Es el tiempo de mí ni a mi flow y mi versatility, y no pueden con mi productivity. Ustedes conmigo no tienen ni una opportunity, pa' compararse con mi capacidad. So, miren cuando lo que Lumi hace el beat, y donde va a se unir. Venga a donde me, si me quieres ver morir, me vengan a nada, aún no va a ser fácil. Solo hay un intento en mí. Venga a donde me, si me quieres ver morir, me vengan a nada, aún no va a ser fácil. Solo hay un intento en mí. Soy un intento en mí, pero a veces es soroso, y no queda acabado como siempre es maravilloso. Tengo la habilidad de cantar y cambiar, pensatilidad de estilo, difícil de copiar la mala. El bajo mundo me agrava, y entiendo que estoy preparado para el dinero y la fuerza. Me he criticado que el mejor de los novatos me creo, no es que me creo, es que ninguno igual a la vida. La brilla no me gusta. Yo soy uno de ellos del primero, ma' pibes, soy el favorito de los pirateros. Yo soy aquel que te maté, pa' hablarte claro pa' que el favorito te da. De los dones y las dormites, no es que suena la escuta y la motorita. El bajo mundo me confía, pa' que mi piña y cada gol se va de gira, Ataque el estómago pa' el patrón no guía. Mi barco a la orilla, no te hacen las zapas mías, porque voy bajando el alma de la mía. El super A, el super A, el super A, la de la lugar a con la A, soy yo, criminal, criminal. Yo no contesto, mucho menos me molesto, el buen me tire de contesto. ¡No se ve, papá! Presenta A mi nueva alma letal Directamente Desde el salón de la cama Listo Yomo Yomo, dale que tú sabes que es Déjale caer tu el pie Quédale y jueg y comas en por el expreso Déjale caer tu el pie Dale Pa' que le reviste el obsesos Déjale caer tu el pie Pa' los enemigos, tuve y pa' la gata beso Déjale caer tu el pie Por eso es que tú me expreso Te reconoceso, me corto el peso Y eso te activa, te pone agresiva Como te coge, te jala y te tira Tú pa' ti que te llamo, se apetece Tú tienes un peso, pa' hacer que te acriste No te convierte, que le metes con tu el peso Por eso déjale caer tu el peso Yomo, dale que tú sabes que es Déjale caer tu el peso Dale y jueg y comas en por el expreso Déjale caer tu el peso Pa' que le reviste el obsesos Déjale caer tu el peso Pa' los enemigos, tuve y pa' la gata beso Déjale caer tu el peso Déjale caer tu el peso Y déjale caer tu el peso Y el que saquen eso con mi jaca yo lo beso Yo le reto todo eso hasta que le faltan los huesos Y el que se nos pide con dos pa' que no interesa Eso es la hueso Como tú lo voy a probar la hueso Cuando me pasa ese regreso Le doy pa' ti queso Aunque me bote la llave preso Yomo, dale caer tu el peso Yomo, dale que tú sabes que es Déjale caer tu el peso Y el que le rega y comas en por el expreso Déjale caer tu el peso Dale Pa' que le reviste el obsesos Déjale caer tu el peso Pa' los enemigos, tuve y pa' la gata beso Déjale caer tu el peso De tu psicola, pa' que la gata mueva la cola Yomo rompechola, no te vuelo y vuela Tu eres regulera, tu misma te mata sola Tu eres una suicida, tu misma te chala sola Que no te controla, de pa' que sacando la bola Tu te tallo con chiquilla, tu sí que eres blotona Vete esta mona, tu no eres tan bravucona Pa' que le hiciste la lona, tu no puedes ser de goma Vete esta mona, tu no eres tan bravucona Pa' que le hiciste la lona, tu no puedes ser de goma Déjale caer tu el peso Déjale caer tu el peso Déjale caer tu el peso Cichture el medium Presentando Otra vez la secreta Lardo Esto si que es Sanremo Oiste Acuerdas de muchos Muchachos, que ronquen lo que ronquen, la historia no cambia, jajajaja, el que descubrió América fue Cristóbal Colón, jajajajaja, el father, no speak English, tu papá, oíme, tu papá. Yuju, déjale caer tu peso, Yuju, déjale caer tu peso. Dejale caer el sorpreso Tiny Dude Nelly El alma secreta Gold Star Music Nelly Nelly